Hola, Silvia, el ángel de mi suelo. Anacelados, haciendo la avenida nacional, soy Jorge. Les gusta Samir Herrera y un camí Herrera. Y un aplauso y gracias por estar presente, por vivir la vez de esta ocasión. Gracias a todos los alumnos aspirados en el plantel, preguntadores del colegio privado, y más un igual. Recibamos los fuertes y sus aplausos para los alumnos inocentes del colegio privado.